¡Va a ir a pasar! ¡Va a pasar! ¡Otra! 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 ¡Info! ¡Info Masacre! ¡Cofla! ¡Cofla! ¡Escuchate esta! ¡Info Masacre! Les voy a dar una primicia, ¿viste que? Muchas de las cosas de tu vida te las enteraste a través de Masacre antes. Vos tenés que decir, Masacre me lo dijo antes. Bueno, escuchá, en el mes de septiembre, posiblemente el 6 de septiembre, viene a la Argentina Tony Hawk. El legendario Skateboarder, el legendario Skater que muchos lo conocemos como Skater y muchos lo conocemos por los jueguitos de la Play. Así que bueno, en septiembre viene a la Argentina Tony Hawk. Así que vamos a... Sí, sigue, obvio que sigue vivo. Después de hacer el 540, después hizo el 720 y después hizo el 900. Así que sigue, sigue vivo. Este, bueno. Mira.